¡Suscríbete al canal! 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 ninja nocturno no me lo esperaba los niños y nosotros en equipo la montaña sí que es un sitio mágico claro que lo es creo que ahora sí compartimos la es oye dice que no tiene suficiente fuerza para cargar esos botes le mostraré lo fuerte que soy divertido oye el robot de romeo les ha dicho a todos que tú no eres tan veloz y vaya a esa noticia viajó rápido robot dijo eso sí que estoy enfureciendo y rápido ven esto te ayudará a volar dejemos que los nubes nos hagan el trabajo por nosotros mira soy tan fuerte que hasta puedo cargar con jalata qué estás haciendo te voy a atrapar ayúdame allá voy a yo creo que no y menos después de llamar meleta error 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 robot debe reiniciarse guau ahh waaaa ahora a recuperar los poderes aaaa jajaja aaa jajaja jajaja Lo siento, Kevin, pero creo que volar no es una idea fabulosa para ti. Sí, eso dolió mucho. ¡No! ¡Bienvenidos otra vez, boleros! ¡Sí! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡No miran insectos y pyjamas! Mi baile de Gekko es indestructible. ¿Qué importa la magia ninja? ¡Miren! Es el baile de Gekko. Ya lo pude recordar. ¡Oh, sí! ¡Hay que bailarlo! ¡Ella es el búho de venina! ¡Súper plumas de búho! ¡Ajala! ¡Arre, ¡Y jajaja! ¡B! 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 ¡No, mi flauta! Para empezar no era tuya. Vamos, ninjalinos. La fiesta está aburrida. Yo creo que no. ¡Bailemos el gecko! ¿Oh, sí? ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 Ser un héroe de la ciudad es más divertido de lo que imaginé. Creo que descubriste un nuevo superpoder, Anew. ¡El baile del dragón! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche es a dos de día!